La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Los Ángeles cantan y alaban a Dios Los Ángeles cantan y alaban a Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Y alaban de cada día Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la iglesia Por las intenciones del Padre Hernán Arias De los sacerdotes que colaboran con él en la parroquia de Santa Margarita de Escocia Por las intenciones de la Iglesia Por las intenciones de los sacerdotes de esta diócesis de Patterson que nos acoge Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Por la vida, la salud y las intenciones de nuestro diácono Edgar Y de todos aquellos jóvenes valientes y generosos Que se preparan en el seminario para servir a Dios en el altar y en la persona de los pobres Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Por todos aquellos que sienten el llamado al servicio de Dios En el altar, en la eucaristía, en el confesionario Aquellos que sienten un llamado a la vida sacerdotal Para que tengan un corazón generoso Por favor las familias aquí presentes Recuerden siempre que no puede haber mayor bendición para un hogar Que entregar un hijo al pleno servicio de Cristo en el sacerdocio ministerial Vamos a orar por ese futuro vocacional Por esas personas, por esos hombres Que con la unción de Jesucristo Hacen posible los sacramentos en nuestras parroquias Imagina tu vida, si puedes Imagina tu vida sin la eucaristía Imagínala sin la predicación Sin el sacramento de la confesión Imagina que por una desgracia sin nombre Perdiéramos todo eso que tenemos La iglesia no puede vivir sin la eucaristía Y no se puede celebrar la eucaristía Sin el hermoso y noble sacramento del orden Oremos por las nuevas vocaciones a la vida sacerdotal En el clero diosesano y en las comunidades religiosas Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Oremos también por aquellas jóvenes Que sienten el impulso de dedicarse a Dios completamente Entregando la generosidad de su corazón femenino A la vida religiosa Ya sea en los monasterios de vida contemplativa O en las comunidades de vida apostólica Pidamos al Señor por la vida religiosa En este país que nos ha acogido Los Estados Unidos de América Sabemos que se necesita una gran renovación De la vida religiosa en este lugar Sabemos que ese testimonio No le puede faltar a la iglesia Mujeres que con la bondad Con la sonrisa Con la sonrisa Con la pureza Con el espíritu de oración Perpetúen en la iglesia Lo que significa estar enamorados de Cristo Que cada una de las que ya ha seguido esa vocación Se pueda sentir esposa de Dios Y que ese espíritu Esa vocación Se multiplique para bien de todos en la iglesia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Pero todo empieza en la familia Solo si la familia es iglesia doméstica Como enseñó el Papa Pablo VI Solo las familias que estén abiertas a la vida en primer lugar Solo las familias que estén abiertas al amor A la evangelización A la oración compartida Familias donde haya diálogo Donde haya perdón y reconciliación Familias donde haya alegría y compartir Familias en donde cada uno de los miembros Sepa que tiene el sagrado deber De perderle tiempo a los demás Oye lo que estoy diciendo Familias donde cada uno entienda Que tiene el deber de perderle tiempo a los demás Es decir Ser generoso con mi tiempo Para que mi papá se sienta escuchado y amado Ser generoso con mi tiempo Para que mi hija se sienta escuchada Escuchada, acogida, entendida, amada Ser generoso con mi tiempo Para que mi mamá se sienta y se sepa importante Porque lo es Ser generoso con mi tiempo Para que mi hijo entienda Que sus preguntas sobre la fe No deben desembocar en ateísmo Ser generosos cada uno de nosotros Con nuestro tiempo Para que la familia tenga momentos de verdadero compartir Oremos por las familias De Santa Margarita de Escocia Las familias aquí representadas Cada una Aquí hay hermanos que han venido de distintos lugares Algunos han tenido que conducir Un largo trecho para estar hoy aquí con nosotros Pidamos Que sus familias sean bendecidas en el amor Pidamos que sus familias sean bendecidas Ante todo con la fe Dijo Josué Yo y mi familia Serviremos al Señor Que eso Que ese canto de victoria Que ese lema Se pueda repetir en nuestros hogares El día de hoy Bienaventurados aquellos Que puedan decir Yo y mi familia Serviremos al Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Oremos por los jóvenes La edad en la que surgen tantas preguntas La edad En la que el mundo ofrece quizás mayor número de tentaciones La edad en que los tentáculos del dinero fácil De la droga Del alcohol Del sexo irresponsable De la pereza De la arrogancia Quizás pueden hacer presa más fácil en nuestras vidas Oremos por nuestros jóvenes Que ellos Se sientan Atraídos Maravillosamente fascinados Profundamente conmovidos Por el testimonio de Jesucristo Que el testimonio de Jesús Que la mirada limpia del Señor Jesús Que la palabra sabia del Señor Jesús Que los milagros de las manos de Jesús Que los exorcismos de Jesús Cautiven el corazón de los jóvenes Y que entiendan Pero desde el fondo del alma No como un regaño que les damos desde fuera Sino como un consejo sabio Que el Espíritu Santo les pone desde dentro Entiendan Que no hay mejor negocio No hay mejor camino Que sellar amistad perpetua y profunda con Jesucristo Escúchame querido joven No importa cual sea tu sendero en esta tierra La amistad con Jesús Es el nombre de tu bendición Que cada uno Y cada una Casados y solteros Científicos Abogados Carpinteros Ingenieros Astronautas Actores No importa cual sea tu camino en esta tierra Que tu sientas La viva atracción del palpitar del corazón de Cristo Lo suplicamos por la intercesión de María Santísima Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ahora mis hermanos Vamos a hacer oración de intercesión Sabemos que son grandes las necesidades En nuestra iglesia En nuestros países de origen En este país En las personas que conocemos Después de cada una de las siguientes intenciones Decimos todos Oh Señor Escucha y ten piedad Oh Señor Escucha y ten piedad Padre celestial Queremos pedirte en primer lugar Por las personas enfermas Especialmente aquellos que están aquí entre nosotros Varias personas a lo largo del día me han compartido De las situaciones de quebranto de salud que tienen Quizás Un rastro de cáncer en tu cuerpo Quizás Las secuelas de un mal cardíaco Quizás Un problema severo de descalcificación Que afecta tus huesos Porque están como cristales Y tienes temor Quizás Las consecuencias de una enfermedad en la infancia Tantos males Que lamentablemente Acechan nuestra salud Padre Dios Mira con misericordia A nuestros enfermos Sabemos que Esta bendita presencia Eucarística Es una ventana Y que a través de esa ventana Tu amor de Padre Nos está mirando Enfermos aquí presentes Por favor Contemplen con ojos de amor y de fe A Jesús en la Eucaristía Jesús Te entregamos nuestros enfermos Te pedimos que te glorifiques En la situación que están viviendo Y si es tu santísima voluntad Oh tu médico divino Transforma estos días de incertidumbre Y de tristeza En un canto de júbilo Para que ellos también puedan decir El Señor me miró con misericordia Por eso te pedimos Jesús según tu bondad Sana a nuestros enfermos Oh Señor Escucha y ten piedad Oh Señor Escucha y ten piedad Te pedimos Padre Por aquellos que tienen Particular angustia Dada la situación De documentación O de indocumentación En que se encuentran Tú que viviste En país extranjero Tú que fuiste Desplazado Por la violencia Que fuiste Perseguido Desde niño Tú que sabes Jesucristo Lo que se siente Estar en otra cultura Porque tuviste Que abrirte A la realidad De los exiliados En Egipto Cuando la Sagrada familia Tuvo que salir Huyendo De la matanza De Herodes En Belén Jesús Yo quiero pedirte Por aquellos que Padecen angustia En este momento Por su situación Migratoria Aquellos que tienen Una grave Preocupación Aquellos que tienen Motivos para temer Por cualquier razón Te quiero pedir Jesús Que tú En primer lugar Instaures La paz En esos corazones Y quiero pedirte En segundo lugar Que con la bondad De tu fuerza Y de tu poder Puesto que tú eres Señor de todos Encuentres un camino Para que estos hermanos Y hermanas Tengan Como es debido Sobre esta tierra El lugar Que tú veas Que es mejor Para ellos Si va a ser En este país Propícialo Señor Y propícialo Pronto Te suplicamos Que haya procedimientos Justos Que haya procedimientos Honrados Y suficientemente Accesibles Para todos Señor Te pedimos Que bendigas La condición Migratoria De nuestros hermanos Y que se haga Señor Tu santísima Voluntad Por encima De los caprichos Los engaños El autoritarismo La segregación O cualquier otra Causa de angustia Que aflige hoy A estos queridos Señor 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 Te entregamos Por la separación Por la separación De sus familias Los que tienen Lejos A hermanos Hermanas O más doloroso El papá O la mamá O más doloroso Los hijos La esposa La esposa El esposo Señor Señor En este día Hemos escuchado Testimonios Admirables De como Tú haces Maravillas Y aún a pesar De las distancias Tú sabes Bendecir Los hogares Y muchas veces Restaurar La unidad Aquí postrado Señor Te entregamos La unidad De nuestras familias Y te pedimos Que consueles A los que están Desolados Señor Porque tienen Sus seres Más amados A mucha distancia Y no los pueden ver Bendice Dios mío Bendice A los que están En esa condición Abre caminos Tú que eres Un Dios Poderoso Y compasivo Abre caminos Para que Ellos Puedan experimentar Una vez más La unión Con sus seres Queridos Oh Señor Escucha Y ten piedad Señor Nos han llegado Muchas peticiones Implorando Por situaciones De desempleo De crisis Financiera De crisis Económica ¿Cómo es posible Señor Que haya tantas Manos inertes Habiendo tanto Que hacer En esta tierra Dios mío Te entregamos La condición Laboral De tantos Hermanitos Y hermanitas Te suplicamos Señor Que puedan Encontrar Un camino Para un desempeño Digno Y para ganarse El pan Con el sudor De su frente Como ellos mismos Desean Tal vez Tal vez Se puede Tratar De culpable Al que vive En la pereza Pero que diremos De aquel Que quiere Que quiere Trabajar Que quiere Ganar Honestamente Su pan Pero no Encuentra Un camino Tanto Tanto Por aquellos Que están Aquí Como por Nuestra Comunidad Latina Hispana Como por Todos los Que viven En este País Señor Te entregamos Esa necesidad Urgente Porque son Muchos Los que Se desesperan Y están Incluso Tentados A renegar De ti Oh Señor Escucha Y ten Piedad Oh Señor Escucha Y ten Piedad Papá Dios Por la Mediación Única Y perfecta De Jesucristo Te queremos Pedir Por aquellas Personas Mayores Adultos Mayores Que sufren En soledad Especialmente En la Comunidad Angloparlante Te queremos Pedir Por aquellas Personas Que incluso Tienen Muchos Bienes Materiales Pero están Abandonados De sus Hijos Y sus Nietos Y sufren En silencio Porque ni Siquiera Tienen Un oído Que quiera Recibir Sus Quejas Bendice A los Adultos Mayores A aquellos Que se Sienten Deprimidos A aquellos A los Que les Han Hecho Sentir Que Estorban Y que Lo único Bueno Que pueden Aportar A esta Tierra Es dejar Una Jugosa Herencia Perdona Señor A los Que Tratan A los Que Maltratan A sus Padres A sus Abuelos O a sus Tíos De esa Manera Perdona Señor Y trae Conversión A los Que Obran De ese Modo Y permite Señor Te estamos Suplicando Permite Señor Que Esos Que Están Así Sufriendo Sepan Por el Don De tu Espíritu Unirse Al Sacrificio De la Cruz Y aunque Reciban Tan Amargo Cáliz Puedan Ofrecerlo Junto Con Con Cáliz De Cristo Para La Gloria Del Padre Oh Señor Escucha Y Ten Piedad Padre Dios Como Católicos No Podemos Ser Indiferentes Al Sacrificio De Tantas Vidas Humanas Por El Crimen Del Aborto Simplemente Te Pedimos Detén Ese Río De Sangre Señor Detén Ese Río De Sangre Hoy Hemos Escuchado Testimonios Impresionantes Señor Del Daño Que Causa El Crimen Del Aborto Detén Ese Río De Sangre Señor Permite Que Haya Conversión En Todos Especialmente Los Que Pretenden Engañar A La Opinión Pública Haciendo Pensar A Otros Que Es Un Derecho De La Mujer Matar A La Criatura Que Ha Concebido Detén Ese Río De Sangre Señor Detén Ese Río De Sangre Oh Señor Escuche Y Ten Piedad Te Queremos Pedir Por Último Señor Por Aquellos Que Están En Camino De Formación Por Nuestros Niños Por Nuestros Jóvenes Por Aquellos Dios Mío Que Se Encuentran Desorientados Quizás Porque Los Papás O No Quieren O No Pueden Darles Otra Cosa Sino Solamente El Dinero Y Lo Material Y Muchas Veces Un Joven Lo Que Más Necesita Es El Tiempo El Cariño Y La Calidad De De La Conversación Y La Comunicación Con El Papito Con La Mamita Te Entregamos Una Vez Más Nuestra Juventud Te Entregamos El Ambiente De Nuestras Escuelas Nuestros Colegios Nuestros Colegios Nuestras Universidades Te Entregamos Señor Esos Lugares De Estudio Para Que Sean Lugares Donde Hombres Y Mujeres Se Preparen Para Servirte A Ti Servir A La Sociedad Que No Sean Más Templos De Egoísmo Templos De Materialismo Templos De Sensualidad O De Irresponsabilidad Que Sean En Cambio Lugares Donde Se Prepara Una Nueva Generación Para Que Este Mundo Sea Un Poco Más Cercano A Tu Reino Donde Todos Escuchemos Tu Voz Y Obedezcamos A Tu Corazón Oh Señor Escucha Y Ten Piedad Mis Hermanos Vamos a quedarnos un momento en silencio Para que tú entregues también a Jesús aquello muy personal tuyo, aquello que tú más necesitas Aquello que te han pedido ore por mí, aquello que tú sabes que otros están padeciendo, permanecemos en silencio de adoración y de intercesión. ¡Gracias! Voy a ofrecer la bendición con el santísimo sacramento y después le pediré el favor a nuestro hermano, el diácono Edgar, que estará en nuestras oraciones, especialmente durante estos días, ya él está en las semanas próximas. Amén, más a su ordenación sacerdotal, más a su ordenación sacerdotal, después nuestro hermano, el diácono Edgar, lleva nuevamente al santísimo la barroquia. Amén. Gracias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea su verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la Santa e Inmaculada Virgen María. Bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su casto esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Podemos ponernos de pies, vamos con un canto y nuestro hermano lleva el Santísimo Sacramento a su lugar propio en la parroquia. ¡Gracias! Bendito sea Dios, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.